Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Ey, sube a mi cabeza, ey Tú me desestresas, como una cerveza Ey, tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves, me das paz y me das ex 28 y 23, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su guantanamera Sabes cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Si antes de ser tu novio yo fui tu panda Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Yo todo estoy bien, ey Y ahora estoy mejor Yo ahora estoy mejor Yo todo estoy bien Yo todo estoy bien Yo ahora estoy mejor Yo todo estoy bien